Continuamos con información de Ciudad Real Capital porque si hace unos días le presentábamos, o les informamos mejor dicho, del catálogo de la exposición del sexto centenario de Ciudad Real Capital, en la mañana de este viernes tuvieron lugar la presentación de los actos de conmemoración del centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, ya saben, fundador de Ciudad Real. Y es que habrá conferencias, música y teatro. Son las actividades programadas en este mes de noviembre para conmemorar el octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, fundador de Ciudad Real. Y es que se celebran 800 años del nacimiento del monarca y para ello el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con el Instituto de Estudios Manchegos, organiza varios actos en este mes de noviembre. Con estas acciones ponemos en valor ese reconocimiento a la figura del rey que creó esta ciudad y que nos deja la historia y nos da la identidad de vecinos de esta ciudad real. Desde el Ayuntamiento y como alcaldesa, creo que tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones el hecho de que es necesario conocer la historia, nuestra historia, porque seguramente que sin conocer nuestra historia, sin conocer nuestro pasado, será mucho más difícil afrontar el futuro. Las actividades que presentamos para este mes de noviembre en el casino se juntan un pequeño ciclo de conferencias que nos trae el Instituto de Estudios Manchegos y que ahora nos presentará Alfonso Caballero Clín y dos actividades, una de música y otra de teatro musicado. Hemos buscado tres especialistas en la materia para que por lo menos nos diera un semblante de la personalidad en sus distintas facetas que tuvo Alfonso X el Sabio. La primera de estas conferencias, que será el día 2 de noviembre, van a ser los martes de noviembre. El día 2, la primera conferencia, el día 9, la segunda conferencia y el día 16, la tercera conferencia. Eduardo Paniagua nos trae las cantigas de Villarreal, Calatrava y Alarcos, Alfonso el Sabio, 1221-1281 y en este caso va a traer un cuarteto en el que tocan instrumentos propios de la España medieval. Sabemos que Eduardo Paniagua es un músico muy especializado en la España medieval y, como he dicho anteriormente, asiduo a todos los conciertos o todos los festivales que realizamos en Alarcos.